Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, miércoles 6 de febrero de 2019. Comenzamos, como siempre, con el índice de los futuros, el índice Dow Jones, que cotizan a 25.355 puntos, una tendencia alcista del gráfico de 4 horas. Se aplana ligeramente esa curva luego de llegar a máximos que no tocaba otra vez del día 4 de diciembre, el día de ayer. Tiene ahora soportes en las zonas de 25.270, 25.185 y 25.115 puntos en dirección alcista, cercano al nivel actual, 25.425 los máximos del día de hoy, 25.535, 25.850 puntos. Los indicadores muestran una sobrecompra del índice, momentos de mierda de velocidad alcista, un estocástico iniciando, una señal en dirección también a la baja y el gráfico de una hora que puede anticipar el comportamiento. De las próximas horas, presenta también un cierto nivel de agotamiento con una divergencia importante entre el momento y la curva de precios, la cual estaría también anticipando un declive del índice que se va a cristalizar al quiebre de ese nivel, que aparece en 25.275 puntos. En tanto, el estándar por 500 cotiza 2.729 puntos, con tendencia alcista. En el gráfico de 4 horas, el precio alcanzó también un máximo del 4 de diciembre pasado. Esto fue a última hora de ayer en 2.737 puntos. El primer nivel a seguir, seguido de 2.753 puntos. A la baja, 2.725, 2.716, 2.707 puntos. Hay divergencias importantes entre el momento y la curva de precios con un nivel de sobrecompra del mismo tenor, que en ambos casos podría estar anticipando una caída del índice en las próximas horas. Sin embargo, para que eso suceda, el precio debería ceder de la zona de 2.700 puntos, que está lejos del nivel actual, dado que aparecen varias tendencias en dirección alcista que por ahora lucen fuertes y sin que se vean cambios de tendencia. Solo sí, los indicadores parecen estar anticipando, tal vez para el día de mañana, una caída del índice. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 6.996 puntos, con tendencia alcista. El gráfico de 4 horas, el precio tocó un nuevo máximo del día 4 de diciembre, esto fue ayer a última hora, en 7.024 puntos, que les he seguido de 7.078 puntos al alza. En dirección bajista, 6.973, 6.936, los máximos del día 31 de enero y 6.895 puntos. Sale de la zona de sobrecompra del índice y por ahora sin cambios de tendencia, con algunos indicadores que muestran justamente divergencias entre sus líneas y la curva de precios, pero al igual que en los índices anteriores, necesita el precio caer de determinada nivel de soporte, que en este caso es 6.856 puntos para, en ese caso, iniciar un ciclo bajista de corto plazo. El gráfico de una hora presenta similares características y el quiebre de 6.973 podría justamente anticipar una caída mayor del índice en las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.